Cuando el hospital abrió, comenzamos siendo una pequeña familia y hemos crecido mucho en los últimos años. El hospital desde 2013 ha hecho más de 800 consultas, más de 500 servicios de urgencias, más de 55 años de cirugía, más de 2.800 partos. La verdad que en 10 años son unas industrias espectaculares. La evolución del hospital ha sido siempre una evolución ascendente. Quirón Salud siempre ha apostado por la inversión y siempre ha apostado por los profesionales que trabajamos aquí y sobre todo por el buen cuidado del paciente. Ha usacionado muchísimo y qué me va a decir que desde que empezamos ya te vamos a contar con tantos compañeros. Y la verdad es que ha sido muy gratificante ver cómo día a día hemos ido creciendo, tanto en instalaciones como en personal. Hemos vivido la experiencia de cómo crear un hospital desde el principio y hacerlo crecer durante todos estos años. El crecimiento ha sido siempre positivo y hemos dado un paso muy grande. Hemos crecido mucho, la familia ha crecido. Hasta marzo de 2013, que fue cuando vivimos la apertura inicial del hospital. Lo vivimos muy intensamente con unos compañeros increíbles. Poco a poco el hospital ha ido evolucionando hasta conseguir el objetivo que era el que teníamos, que es el hospital de referencia en el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo mejor que tiene el hospital? Yo creo que son sus pacientes. Los pacientes de esta comunidad, de esta región, son unos pacientes muy agradecidos. Son unos pacientes que realmente si los riegas y los cuidas te responden, te responden con mucho cariño. Y yo creo que el hospital está a la altura de los pacientes que tenemos. Lo mejor que tiene el hospital es que nos permite a todos crecer, no nos pone un techo y permite que todos vayamos aportando lo mejor que tenemos de nosotros. Para mí, yo creo que son sus profesionales. Creo que hay un equipo de profesionales desde el personal paramédico al médico especialista muy bueno y que ha aportado mucho en todo este tiempo al centro y que es su principal valor. Somos equipo, estamos todos en la misma línea y nuestro fin es mejorar la asistencia del paciente, por lo cual es para mí lo mejor. Esto refiero a la gente que ha estado aquí, porque hemos dedicado su tiempo, de esfuerzo. Obviamente, lo mejor del hospital son las personas. Sí, las personas y el hospital no es nada. El trabajo es un comiable día, día de día, día de día que ha hecho todas las personas. El hospital es lo que ha hecho, que el hospital esté hoy por hoy donde está, que sea muy diferente, que es en la humanidad. La calidad humana entre nosotros también, tanto con el paciente como entre nosotros. Yo creo que ese ha sido el truco y nuestro secreto para que el hospital fluya. Esto ha creado unos vínculos muy importantes, de hecho han salido parejas de aquí. Somos como una gran familia y yo estoy contentísima de tenerlos como compañeros. Gracias al hospital he crecido, tanto personalmente como laboralmente. Y además trabajar como una gran familia, que nos vamos conociendo todos y todos trabajamos buscando el bien común del paciente, que es nuestra prioridad. El hospital para mí, incluso después de estos diez años, en el resto. La verdad es que todos los días cuando vengo de camino, pienso qué va a pasar, qué pacientes perdemos. Gracias al hospital tengo un desarrollo profesional importante, que además gracias al equipo que conformamos todos los que trabajamos aquí, damos lo mejor de nosotros a los pacientes y eso se traduce en calidad y en experiencia para ellos. El hospital, la gente, los compañeros, es lo mejor que me llevo. La familia que se ha creado desde que abrió el hospital. Eché los dientes aquí y la verdad es que me ha dado la oportunidad de meterme en el mundo laboral, de aprender. Mi segunda casa, el trabajo del día a día, la superación. E intentar poner el granito de arena que mi departamento tiene que poner. Un lugar en el que confiaría para mí y toda mi familia. Pues me siento relajada y estoy muy contenta, muy satisfecha. Muy contenta, muy orgullosa de que el trabajo salga bien. Pues el hospital representa para mí la emoción de ser profesional. Poder llevar a cabo aquí la responsabilidad tan importante de llevar un servicio de anestesia en este hospital, para mí es el máximo orgullo que se pueda tener. Si tuviera que definir el hospital con una palabra sería... Compañerismo. El buen ambiente que hay entre los compañeros. Comunicación. Confianza. Excelencia en el empleado de la persona. Dispuesto. Con equipo. Para mí, familia. Cohesión. Unión. Humano. Rigor. Mi familia. Feliz décimo cumpleaños. Para mí son diez. Felicidades. Diez años. Felicidades. Chicos, a por otros diez años. Enhorabuena. A por otros diez años más. Felicidades. A por diez años más. Diez años y a por muchos más. Felicidades. Por muchos años más. Felicidades y gracias por vuestro trabajo. Felicidades. 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 Felicidades.